Hola soy Ana farmacéutica y hoy voy a hablarte de protegerte de los piojos bueno en el vídeo en el que hablo de consejos para evitar los piojos os enseño este spray del que quiero hablar hoy yo lo empecé a traer a la farmacia porque los peregrinos americanos que hacen el camino de santiago me pedían una permetrina para usar en spray así que que sepáis que también sirve para eliminar las pulgas que podáis tener en el hogar pero en los piojos su utilidad está en que hay cosas que si podemos lavar a 60 grados o más pero siempre tenemos peines peluches cojines alfombras sofás que no podemos lavar ahí es donde se puede usar este producto ojo nunca en zonas donde hay alimentos porque es un insecticida ni no mezcléis con otros productos químicos de limpieza como lejía o amoníaco este elimina rápido los piojos de cualquier superficie para usarlo tenemos que agitarlo luego desbloqueamos esta pestaña que tiene de seguridad y cuando lo hayamos hecho presionamos y lo echamos a una distancia de 20 25 centímetros y luego cuando está húmedo lo dejamos en una zona ventilada y ya está espero que te haya interesado huele por cierto como a limoncito lo que he contado en este vídeo si es así por favor comparte y suscríbete al canal me encantará leer en comentarios todas tus sugerencias y de nuevo gracias por escucharme y gracias por estar ahí